El proyecto educativo Guías Turísticos de Niebla del Colegio San Gualabonso está enmarcado en el programa INICIA, de Cultura Emprendedora de la Consejería de Educación. A través de esta singular empresa de servicios turísticos, cuyos inicios se remontan al curso escolar 2008-2009, elaborando productos artesanales con fines solidarios, los alumnos, tutorizados y apoyados por el profesorado y por sus familias, muestran y ponen en valor los principales elementos del rico patrimonio histórico y cultural de Niebla, mostrándolos a centros educativos de visita en la localidad. La iniciativa, eje fundamental del proyecto educativo del centro, se planifica adecuadamente a lo largo del año académico e integra una acción coordinada del centro, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Niebla, las familias y el tejido productivo del municipio. El recorrido por el patrimonio histórico-artístico de esta localidad onubense está conducido por los alumnos de V y VI del San Gualabonso, como guías turísticos, ataviados con ropajes de época y según un guión elaborado previamente en el aula. Los estudiantes presentan los elementos patrimoniales del histórico municipio a través de la palabra, la música, la danza, la escenificación teatral y diferentes talleres de artesanía vinculados a las distintas culturas que han poblado este municipio a lo largo de los siglos. Esta mini empresa turística, dedicada a la difusión patrimonial a centros educativos de visita en Niebla, es un ejemplo de proyecto integrado, destinado a desarrollar competencias claves en educación, además de una excelente estrategia con la que se contribuye a la creación de aptitudes emprendedoras, el desarrollo del aprendizaje servicio y, por supuesto, el fortalecimiento de la identidad cultural. Promover la participación de la comunidad educativa y la excelencia educativa a través de un proyecto innovador de difusión patrimonial en cuyo proceso se desarrolla la cultura emprendedora es su compromiso educativo.